La ciudad de La Serena fue el lugar donde se llevó a cabo el V Congreso Nacional de Concejales organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades y en la que asistieron más de mil ediles provenientes de todas las comunas del país. Este congreso se realizó en el contexto de la discusión del proyecto de ley que perfecciona el rol fiscalizador del Consejo, que concentra fortalecer la transparencia y probidad en las municipalidades, crear cargos y modificar normas sobre personal y finanzas municipales, el cual fue aprobado por la Cámara con 86 votos a favor, el mismo que actualmente se encuentra en el Senado para cumplir su segundo trámite constitucional. En la jornada se conformó el capítulo regional de Tarapacá de Concejales. La nueva directiva que regirá a periodo 2013-2016 quedó conformada por los diferentes partidos políticos. Mario Cayasaya Funes del PS, secretaria general Luzmira Chayapa Mamani del RN, el tesorero Joaquín Ramírez Salgado del PS y el primer vicepresidente Víctor Vera González DC, segundo vicepresidente Cristóbal Cabaña Araya del PRO. Bueno, los temas principales a tratar, primero fue la creación del capítulo regional de Concejales, esta es una directiva que abarca de todas las líneas políticas, un representante por cada partido. Bueno, cabe destacar acá que hace cuatro años no se realizaba esto acá en la región y lo bueno que quedaron la mayoría de los cupos directivos en las zonas rurales. Y Pozo al Monte quedó con la presidencia de don Mario Cayasaya y la vicepresidencia que le habla. Y bueno, la idea de esto es trabajar por nuestros colegas, por la nueva ley que se está aprobando en el Congreso para funcionarios municipales, plantas municipales y los mismos concejales para tener mejores atribuciones. Bueno, en este capítulo regional tenemos representantes de la comuna de Pica, Colchanes, Pozo al Monte y Quique. Así que estuvo bien variado este tema. Problemáticas actuales que vive cada comuna fueron expuestas por el cuerpo de concejales de cada municipalidad. En el caso de la comuna de Pozo al Monte fue Cristóbal Cabaña quien detalló cada una de las inquietudes y necesidades de la administración. En cuanto son ellos las autoridades más cercanas a la gente. Bueno, las problemáticas que nosotros como capítulo regional de Tarapacá y a mí como me tocó exponer fueron tratamos los temas de vivienda, habitabilidad dentro de nuestra región. Recordemos que es un capítulo regional, pero viene marcado hacia el tema rural. Se tocó el tema de la contaminación de las aguas con arsénico de la comuna de Pozo al Monte, se puso un ejemplo gráfico. Se tocó el tema de la depredación que están cometiendo las mineras hacia nuestros bofedales cuando llegan y como lo están dejando en este momento. Se tocó el tema de la poca consulta ciudadana o a los pueblos originarios de parte de las mineras para hacer sus proyectos mineros cuando llegan a la región. Y el tema fundamental que se tomó fue el tema del hospital, pero no el hospital regional, sino un hospital provincial para abarcar las cinco comunas del interior donde gente de Colchanes o Pica, Camiña, que se enferma tiene que bajar dos o tres horas hasta Alto Hospicio de Iquique. Lo mismo que la gente de Pozo al Monte no puede tener su natalidad, no podemos tener nuevos pozos almontinos. Recordemos que han nacido algunos pozos almontinos acá últimamente, pero solamente por un tema de apuro. No es porque se quieran nacer acá. Entonces eso es lo que se está peleando en un hospital provincial. Yo creo que esto se va a lograr cuando los cinco municipios del interior, más la gobernación, hagan un trabajo en conjunto y se puede llegar a este objetivo. Para muchos colegas fue un tema de asombro, de asombro, viendo la cantidad de distancia que recorremos nosotros como concejales, la cantidad de distancia que hay de un punto a otro, el mismo punto de Quillagua hacia el mismo Pozo al Monte, son dos o tres horas de guatacondo. Entonces ellos no manejaban ese tipo. Les llamó mucho la atención la cantidad de arsénico que el gobierno nos hace presente en estas zonas y el tema de cómo están dejando las mineras nuestro pofetal y nuestro medio ambiente.